Alegría, gloria y chás, Alegría, gloria y chás Demostras ya, San Señor, Demostras ya, San Señor En la vida hay problemas que obvios nos da su amor Es la esencia de la vida, Alegría, gloria y chás Alegría, gloria y chás, Alegría, gloria y chás Demostras ya, San Señor, Demostras ya, San Señor